En primer lugar tenemos que pensar que esto es ciencia y a la ciencia hay que ser humilde. Los países que fueron arrogantes les fue muy mal. Vamos a empezar por ahí. O sea, los que subestimaron el virus. Los que subestimaron la situación es ciencia y a la ciencia hay que ser humilde. Eso es primero. En segundo lugar, creo que nosotros se trabajó muy bien. Poner la cuarentena en el momento que se puso fue como el gol de Diego a los ingleses. Lo digo así en términos futbolísticos. Para que se entienda. Y después, que yo creo que esta acción es tremendamente importante porque lo voy a decir en términos que los médicos utilizamos muchos que son de militares y qué sé yo. Hoy los médicos están en el campo de batalla. No solamente de médicos sino de enfermeras, kinesiólogos, la persona que limpia, la persona que lleva la camilla. Y están preparándose para un posible combate. y que el país le pueda brindar herramientas para que ese combate sea lo mejor posible. ¿Qué te parece si uno no va a estar acá ayudando y cooperando? Me parece una acción extraordinaria. Y por otro lado, para la gente, para nosotros, para las personas, ya aprendimos cómo lavarnos las manos. Ya aprendimos cómo tener la casa como un quirófano. O decís que esas cosas nos van a quedar para siempre. Lo que yo te pido ahora, si estás en casa, es que no te sobreinformes todo el día. Vos no tenés en tu casa un cuadro con un asesinato, un cuadro con una inundación, un cuadro con una virus, un cuadro con otra, con algo drástico. Pero tenés la tele colgada todo el día. Y esto por ahí va en contra de la tele. Y no contaminarnos con tanta información. Pero no contaminarnos. Pero tenés otras cosas. Podés leer, podés escuchar música, podés ver entretenimiento. ¿Cuál es por qué vengo de esto? Porque estamos muy angustiados. Si me permitís, Jorge. Es muy emocionante las nueve de la noche para todos los que vivimos la medicina. Y tampoco la podemos separar de lo social. Claro. Entonces vos sos médico y compartís lo social todo el día. Y van de la mano una con otra. Entonces cuando llegan las nueve de la noche y estás en tu casa y sentís ese aplauso, es como una caricia que son, no los llamaría héroes, son laburadores todo el día, de toda la vida y son médicos de todo el día porque el que está en Abrapampa y el que está en todos lados y ahora son las nueve y uno se siente como te da una emoción, ¿no? Y son las nueve de la noche. Muy bien. Y este, Lobo, este aplauso se replica en toda la Argentina, unidos por Argentina aquí esta transmisión histórica de los seis canales de aire sin repetidoras. Todos aplaudimos una manera de agradecer, de emocionarnos, de decir, necesitamos de la salud para todos y para todas. Es difícil no emocionarte, ¿no? Porque... Y en un ratito volvemos a tomar contacto con Andrés que está en el municipio a su gente. Yo estoy acá como soy cardiólogo y comunico, pero tengo toda mi familia y amigos metidos en la trinchera, como se dice habitualmente y la verdad que es muy fuerte ver a la gente cómo trabaja, cómo se dedica, cómo investiga. Estamos en un momento... Sin haber un plan certero porque no hay una hoja de ruta. Y que no lo podés cambiar y vos hablás con colegas, yo hablo con el Ministerio de Educación, hablamos con la gente del Ministerio de Salud que trabaja muy fuerte. Sí, también el de Educación, digo, porque empezaron como a tejer entre todos qué hacer. Al comité del asesor que tiene el presidente, a la sociedad que tiene infectología, que ha trabajado muy fuerte con este tema. Puedo dar un mensaje porque los pacientes, o sea, nosotros, las personas, tenemos que estar tranquilos porque estamos haciendo bien y si hacés las cosas bien y estás en casa y las hacés bien y te quedás en casa, tenés que estar tranquilo porque por ahí estás angustiado porque te tocaste la cara y te parece que te estamos bombardeando información y un poco lo que tenía que decir, bueno, quedate tranquilo, se está trabajando todo lo mejor posible, todos estamos acá para trabajar posible. Se vamos bien. No te puedo decir si estamos haciendo todo lo posible para, pero lo ideal es que estés tranquilo en tu casa, que cumplas el aislamiento y que estés en paz y eso es lo más importante. ¿Usted cree que los médicos argentinos y los del mundo con esto también, viste que se dice mucho, saldremos fortalecidos por el aprendizaje y demás, alguno no, habrá perdido un familiar en el camino, pero ¿usted cree que los médicos salen mejor de lo que entraron a nivel de conocimiento? Yo creo que sí, se está trabajando en forma mancomunada, todos juntos, la medicina, ser médico, es una tarea muy compleja, que se necesita de vocación, necesita empatía, ponerse en el lugar del otro, ser médico es estar ahí en el muñiz, ser médico es, como decirte, con la muerte, ser médico es un conjunto de cosas apasionantes y yo creo que esto va a unir, va a tardar mucho en, no sabemos qué va a pasar, es tan dinámico esto, cuando vos hablás con los infectólogos, yo soy cardiólogo y médico de unicard y yo le pido a mis pacientes cardíacos que no subestimen los síntomas, lo hago siempre y que no tarden en llegar, pero que estén tranquilos que las cosas se están haciendo lo mejor posible. Mensaje para cerrar este vídeo. Vos estás en casa, quiero que estés tranquila, estamos haciendo todo y tranquilo, todo lo posible para que esto salga lo mejor, es responsabilidad individual, responsabilidad individual, quédate en casa, tranquilo y no te preocupes, esto va a salir lo mejor posible. Muy bien, gracias Tarta.